Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Damos la bienvenida a Brisa Mercadante y a Miguel Ángel Borrell, mejor conocido como el Mikey. Ellos son conductores del programa Gamertag y además Mikey es productor, aparte de conductor, y es de Tech City, nuevos programas que estarán a partir de mañana por Cadena 3, de fin de semana. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, Martita, Yasmin, gracias por tenernos aquí. Conductor, productor, todo. Soy todólogo en todología un poquito, la verdad es que me divierto bastante y nos lo pasamos muy bien. Estos dos nuevos programas, Tech City y Gamertag, que vienen ahora a la barra tecnológica de Cadena 3, a partir del día de mañana a las 12 de mediodía, para que se diviertan un poco. ¿Les gustan los videojuegos? Sí. ¿Cuál les van a gustar a partir de ahora? Yo digo que te va a gustar, Martita, porque fíjate que tenemos para todo el público, desde Retos Retro, por ejemplo, aquellos que están más familiarizados con juegos como del Nintendo, del Atari. Como las consolas antiguas, ¿no? Como las consolas antiguas, claro, hasta lo más nuevo en el mundo de los videojuegos. Yo soy de la época del Nintendo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y si te gustó? Pues a ver si lo les gustó. No, ahora ya, bueno, ni de chiste, pero te invítame, sí. Claro, ya estamos. Y el otro programa que se llama Tech City, precisamente, habla sobre todo este maravilloso mundo de la tecnología. La innovación, las nuevas campañas que traen ideas muy innovadoras, también los gadgets más recientes y, por supuesto, todo lo que necesitas saber sobre tu smartphone, tablet o computadora. Ah, bueno, eso, Bricia, cuéntanos de tu participación en este programa. Ah, en Gamertag, pues mi participación es igual, además, como todos los conductores, es divertirnos, informarnos, incluso compartir experiencias, platicar uno con el otro, jugar mucho, porque la verdad, sí jugamos mucho en el programa, porque además de compartir información con nuestros televidentes, nosotros tratamos de que ellos también se entretengan con nuestros juegos, porque tenemos cosas muy dinámicas que hacer en el programa, aparte de informar. Tenemos, como dijo Mikey, Reto Retro, All A Challenge, donde retamos a otras personas a partir de una cámara, ya sea de una parte del mundo, otra parte del país, perdón, para que puedan competir con nosotros en juegos diversos. También tenemos Hater Gamer, hay tantas cosas, hay tanta variedad. Y lo más divertido es que nuestros espectadores pueden congeniar con nosotros y porque cada uno tenemos personalidades muy diferentes y tecnología, ¿no? Sí, así es. Y sabes que, por ejemplo, en, bueno, en Tech City, como dices, además de darte la mejor información, es importante tutoriales, consejos, recomendaciones para que estén al día a día, ¿no? Para hacer de su día a día, precisamente, tecnológico, algo más llevadero. Pero también en Gamertag sabemos que es muy difícil a veces que los padres o los adultos como que compaginen con sus hijos en este mundo, ¿no? De los videojuegos. O sea, hay como un abismo en medio, ¿no? Exacto. Y Gamertag trata de hacer más pequeñito ese abismo, a lo mejor hacerlo un charquito, un buque ahí, porque sabes que también tenemos temas de interés general, en el que tú puedes ver, por ejemplo, sabemos que han estado diciendo muchos sobre, bueno, y la violencia en los videojuegos, qué papel juega con los niños, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de abordar estos temas de la forma más objetiva. Sabes que los cinco conductores tenemos rangos de edades muy diferentes, entonces cada uno propone algo diferente. Y pues para informar a los padres y que se acerquen a sus hijos, ¿verdad? Hay que romper esas brechas generacionales. Mañana estamos de estreno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sorpresas vamos a tener en estos dos programas? Dos programas. Bueno, en Gamertag te puedo decir que tenemos muchísimas actividades, como le dijo Brisa. Tenemos ahí... Gamertag es a las... A las 12 del día. A las 12 del día. Así es, ahí vamos a tener concursos, vamos a tener algunas dinámicas, reseñas también, por supuesto, tenemos un let's play de un videojuego que se llama Apotheon, que está muy divertido, pero también en Tech City, déjame te comento que tenemos la cobertura del CES, que acaba de ser ahora en enero en Las Vegas, así que les traemos la mejor información. ¿Se fueron para allá o qué? Sí, nos fuimos para allá y ahí estuvimos trayendo toda la información para ustedes. Oye, además siempre es un poco como cuando alguien maneja mal, dicen es mujer, ¿no? De pronto los hombres también creen que en el terreno de los videojuegos, nada más ellos son los meros meros. Y no, mira, Brisa viene aquí a demostrar que también las mujeres están muy metidas en ese mundo. Sí hay mucho poder en el programa porque estamos Alejandra y yo ahí luchando. Esgagando a relucir el poder femenino en los videojuegos. Y de hecho tienen un segmento que se llama Chica Gamer, precisamente para demostrar que el mundo de los videojuegos no está solamente dominado por hombres. De hecho, 45% de la población gamer actualmente son mujeres. Y que además, ¿sabes qué? Que ahora tal auge es el de los videojuegos que ya hay una carrera en las universidades que se llama para, no sé exactamente cómo se llama, pero es para crear videojuegos. Hay la carrera de programador de videojuegos y ya empieza a haber la carrera de videojuegos profesional. Imagínate, ¿quién se deja dinero? Sí, no, bastante. El torneo, el último de League of Legends, tuvo más de un millón de dólares en premios. Imagínate nada más. No, bueno, pues... Yo dije que me equivoqué de carrera, debería haber sido un videojugador profesional. Bueno, pero ya se hizo el programa para encaminar a los chicos. Claro que sí. A que estudien esto. Pues mañana entonces, a las 12... A las 12 del mediodía, Gamertag, y a la 1 de la tarde, Tech City. Ya lo saben también, si quieren seguirnos, ahí estamos en nuestra página, myepicnet.com, en nuestros Facebook personales como Brice Horror y como Mikey Borrell, y también, por supuesto, en el Facebook de cada uno de los programas. Muchas gracias, Brice, a Mikey. Pues bienvenidos, que sea un éxito cada fin de semana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya nos vemos ahí. Ay, sí. Nos vamos. Yo necesito que me enseñen, porque me quedé muy atrás ya. Nos vemos en los solencha. Que a la fin y yo estamos acostumbrados. A ver, juntos. Vamos. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.